Música no 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 ¡Sale! Sal, sale... ¡Water fuego! ¡Water fuego! Comisario Luis Paez, vamos a tener que informar sobre un impresionante vuelco, gracias a Dios, no hay personas heridas de gravedad. Bueno, mira, si estamos buscando el conductor, porque de la espectacularidad que tiene este siniestro, por velocidad, ¿no? Estamos viendo que recorrió poco más de 50, 70 metros, y estamos tratando de ver las explicaciones posibles, porque tenés una recta, tenés todo, y los pocos testimonios que tenemos de gente que estaba acá en el lugar, que venía muy alta velocidad, pero inmediatamente luego de sucedido esto, el conductor salió disparando de acá, así que estamos tratando de educarlo, pero si tiene un golpe, si no está golpeado, para que lo asistan. En realidad, así que estamos en plena búsqueda del conductor, no está en el lugar, inmediatamente luego de haber chocado, salió el conductor del vehículo. Las primeras informaciones que se tienen por parte de testigos, ¿aducirían de que las personas de esta habría estado en el parque de la ciudad, y sería de la provincia de Cujuy? Bueno, son todos dichos, que todavía tenemos que corroborar, nosotros vamos a corroborar, ya que tengamos realmente la identidad de la persona, obviamente tenemos ya el vehículo, ya vamos a corroborar con su número motor, con su número de chasis, chapa, patente, vamos a ir por el propietario, el propietario debe saber quién lo tenía el vehículo. Gracias.